Bueno, nosotros nos ha dado un buen resultado porque de hecho se están llevando en varios antros aquí de la ciudad de Lima y a nosotros, bueno, nos ayuda en cuanto a disminución de accidentes y bueno, nosotros nos estamos manteniendo a fines de semana hasta 31 accidentes cuando hicieran 47, de 27 a 31, más o menos el resultado de cada fin de semana Sí han bajado los accidentes y de hecho nos hemos mantenido, como le digo, nos hemos mantenido las funciones de presidencia municipal y también, bueno, sí nos aumenta en estos puentes porque viene gente de otras ciudades y es cuando agarran los 4 o 5 días pero en el muy mínimo, vamos a decir de unos 6 o 8 accidentes las instalaciones del centro de salud